Soy el dueño de esta propiedad, tengo aquí mi ganado y noche, a la madrugada me ha pasado esto, que me han dejado pegando a la vaca, más o menos es como un intento de robo. La vaquita está toda, está lastimada, acá arriba donde están las huellas, donde han querido sacarse, está ahí cábulos de sangre. Y esto de mañana me fui a la fiscalía, me dicen que no hay cómo hacer por esta pandemia, que venga la próxima semana, que tenga que tener pruebas, me dice así en la fiscalía. ¿Cómo qué pruebas le piden? Para ver quién ha visto lo que han hecho, eso al ganado. No es que pueda ser así nomás, digo, pero yo puedo irme, dije, a sacarle alguna foto, sé, para traerle, para donde salen. Y me dijo que no, que no hay cómo hacer, que el fiscal que está de cuarentena, que no puede hacer nada. Que eso me dijo el secretario que trabaja ahí. Y eso me dijo que le piense bien, si quiere mismo hacer la denuncia, para poder hacer la semana que viene. ¿Eso usted a qué hora presume que ocurrió? Es más o menos, puede ser como a las cuatro y media de la mañana, pues sucede eso, que me dejan haciendo la denuncia. Porque yo de mañana, cuando vine a mudar el ganado, a las siete de la mañana vengo. Y ya le encontré que la sangre era de vele, todo el ganado, la vaquita es solo sangre fresca. Y todavía de las orejas estaba saliendo sangre, goteando la sangre, estaba ahí de las orejas todavía. Han intentado llevarse rompiendo la cerca, nos manifiesta, el alambre de púas. Sí, eso me ha estado ahí queriendo romper aquí una parte, y otra parte de allá, de la esquina también está cortada. Y de ahí yo le, y ahora vuelta ya tarde, le pongo ya, vuelta otra vez, plantando otro poste, todo para que quede vuelta el alambre cercado. Sí, ya falta pocos días de parir ya, el mes que viene, el 14 ya paria. Y yo se digo, ahora vuelta puede apostar todo lo que le han pegado, no sé. Porque yo ya le saqué cuando le hice bañar la sangre. El animal ahorita está asustado. Sí, está bien asustado, eran mansitas, mansitas, ahora están bien asustados, ya no hay como llevarle jalando bonito, nada, ya corre, ya nos va venciendo ya. Era mansita, yo jalaba una, la otra soltaba, se iban ambas iguales. No, esta es la primera vez que me pasa eso, ya nunca sabe pasar nada. Ya aquí siempre he dejado aquí el ganado así. Bueno, yo se preguntaría a las autoridades que tomen este caso así un poquito más, más seria. Porque así como me fui de mañana a la fiscalía, me dijeron que no pueden hacer nada, que tienen que tener pruebas. Me preguntaron que pregunte a los amigos si han visto. Yo digo, pues si yo pregunto, digo, nadie ha visto nada, digo. No hay como esperar casi de las autoridades, ya no hay como así casi ni confiar. Claro, uno se va a pedir algo y ya dicen que tienen que tener pruebas para poder hacer algo, de no, no hay como hacer nada, dicen. Y por eso ahora quisiera que todos los que me ven aquí en este video hablando, que tengan un poquito de preferencia ellos también del ganado, que les cuiden, que no les dejen botados. Hace como me pasó a mí ahora, ahora yo voy a estar ya un poquito más frecuente, viniendo a ver, más sea de noche, a la medianoche o a la madrugada, lo que sea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!